Hoy te cocino desde Capadocha, Turquía. Aquí estoy con Mustafat, con el chef que nos va a hacer este plato delicioso, típico. ¿Cómo se llama? Teste kebab. Teste kebab. Entonces, hagamos como el dermatólogo, al grano. Entonces, Mustafat, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pimientos, vamos a mezclar. Estos son unos pimientos muy ricos que hay acá. Ajo, también le vamos a poner cabecitas de ajo. Tomate, le vamos a poner pimiento rojo también. Y esta carne es cordero. No, es ternera. Ternera, esto es ternera. Ahora le ponemos aceite de oliva. Mire qué rico, aceite de oliva. ¿Y este? Paprika. Mire qué lindo, esto lo puede hacer usted en su casa. Por lo que veo, esto lo va a poder hacer en su casa. ¿Y este? Cebze. Este es unas especias mezcladas de verduras. Ok. Y quien me está haciendo la traducción es Punda, que es nuestra tour guide, nuestra guía turística. María Marin. Sal. 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 Salecita, ok. Le voy a echar un poquito más de tomate, porque aquí parece que en Turquía también es a ojímetro. Ustedes, ajá. Entonces lo voy a mezclar, mezclar, lo mezcla, lo mezcla. Entonces quiero, ok. ¿Y qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora tenemos que meter adentro. Mire, se va a meter todo en estas. Vasijas de terracota de Capadocia. Son vasijas de terracota de Capadocia. El barrio rojo del río rojo de Capadocia. Entonces lo voy a meter allá adentro todito, ok. Y luego lo vamos a poner, déjeme mostrarle, en este fuego que está acá es que vamos a poner todo esto. Mírenlo ahí, directamente al fuego es que lo vamos a hacer. Entonces seguimos. Le ponemos, ¿cómo se llama esto? Esta es una masa de harina con agua. Es como se hace el pan, como dice funda. Entonces mira lo que él hace. Él lo cubre aquí. Cubrió toda la vasija. Una vez está cubierta la vasija, ¿qué hacemos? Lo tenemos que poner en el fuego. Lo vamos a poner al fuego. Uy, pero te vas a quemar la mano si se mete la mano ahí. Ay, chihuahua, ustedes vieron como él metió la mano en el fuego. Él le dio unos títulos, él le llama, no le dio. Dice que no se queman. Los tucos no queman las manos, dice. Dice que cuando nacieron, nacieron así. Yo vi la mano encendida en fuego, ¿qué es eso? Le quiero dar un replay para que ustedes vean cómo fue que la mano se encendió en fuego y él estaba lo más tranquilito. Entonces, ¿cuánto tiempo funda? Media hora. Media hora. Media hora, dice. Media hora. Ok, pues miren, lo que espera media hora, yo me voy a dar un sorbito de mi café bustelo, que yo no lo dejo en ningún lado. Hasta Turquía me lo traigo, ¿ok? Ok. Mmm. 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 Espíritu. Espíritu en turco. Ok. Miren, entonces le vamos a echar ahí. Ahí. Ok. Sal, espíritu. Espíritu. Sal es todo en turco. Dicen que esta parte puede ser peligrosa, así que tengo que tener mucho cuidado cuando me lo vayan a servir más adelante. Sí. Si, ¿me puede ser? Ok. Ok, miren. Ok, miren. Ah, y ahora lo va a sacar ahí, el cordero. No, ternera. Ternera, la ternera. Ternera. Los vegetales. Los vegetales. Ah, miren qué belleza. Ok. ¿Y ahora me lo va a servir? Sit down. ¿Me? Sí. Ok. Espérate. Ok. Wow. 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 Espérate, mejor paradita, ¿verdad? Sí. ¿Tú quieres romper? Ah, yo romper. ¿La vasija? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Con mucho cuidado, por favor. Espérate. Ah, yo. 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 Oh, my God. Ay, Dios mío, mira lo que me ponen a hacer. Pero yo ni en YouTube he visto esto. O sea que soy nueva. Entonces agárrala. Ben de YouTube'da bile görmedim, nasıl yapacağımı anlattı. Ok. Aquí agarrar así. Fuerte, fuerte. Muy fuerte. Fuerte. Y entonces... Espérate, espérate, que esto se está poniendo calientito. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Yo intenté. Dele, dele. Ok. Uno, dos, y... Fuan, gana. Wow. Oh, my God. Wow. Mustafa. Mustafa. Wow. Bravo. Wow. Aplauso. Muy caliente. Pero me voy a quemar Mustafa. Me voy a quemar. Me voy a quemar. Mmm. Mmm. Oh, my God. Oh, my God. Mustafa, this is delicious. Delicious. Desde Turquía. Te traigo esta receta que se llama... Como se llama la receta? Adı ne bunun? Bu yemeğin adı mı? Pozteri kebab. Teste kebabı. Teste kebabı de kebabı. Uy, apuntelo por ahí. Y tú, Mustafa, sabes hablar algo en español, pregúntale. Espanyolca bir kelime biliyor musun, Mustafa? Hola. 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 El hombre sabe decir hola, por eso se detiende en cualquier lado. Te quiero. Te quiero. Te quiero también. Bien. No, si es que los turcos todos son unos enamorados. Ah. Y por acá le quiero dar las gracias a mi querida funda. Gracias. Que hizo posible hacer esta experiencia de cocina turca aquí. De nada, mi amor. De nada. Y la gente está diciendo que eres una turca que parece rusa. Mira qué bella. Dice que ella es rusa por al frente. Pero miren, así, latina. Y latina por atrás. Gracias, mi funda. Si usted viene a Turquía, tiene que venir a este hotel donde el executive chef es Mustafa. Este hotel se llama Yunnan. Las casas de Yunnan. Ok. Así que si viene acá, pida que funda sea su tour guide y pida que Mustafa sea su chef. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me voy ahora a comer esta delicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren esto, qué cosa más rica. Mmm. Delicioso. Amando de fuente, motivando su mente. Y ahora de la energía, de energía positiva, me trae María María. Y ahora de la energía, de energía positiva,